Los días. Los días. Los días. Somos los días. Los días. Bienvenidos a todos a otro episodio más de... Los días. Aquí hay un problema. Se están burlando. Se están burlando de mi intro, de este intro que yo he perfeccionado tanto y yo lo llevo con tanto cariño y con tanto amor para mi gente linda y hermosa y aquí me la están pirateando. A ver, como papá lo dice. bienvenidos sean otros videos más que lindo y creo que al final también eso es para darle paso a ustedes para que sepan que ya por ahí van prepárense los días llegamos así somos somos los peores pero que bueno que estén aquí otro martes solamente a ti no se preocupen que yo tendré mi momento gracias a todos por estar otro martes más aquí con nosotros de verdad que nos hace nos llena de placer tenerlos a todos ustedes en este podcast bien importante que si a lo largo del podcast usted entiende hay algo que que le provoca dejar un comentario por favor déjelo que lo estamos esperando nos encanta leer todos los comentarios nos encanta que nos comenten y que pongan cositas lindas los leemos todos si no me creen vayan a los podcast pasados y van a ver que todos los comentarios tienen un corazoncito que yo le doy así que yo leo todos los comentarios se leen todos hay veces que a lo mejor no tenemos el tiempo de poder contestarlos todos pero los leemos todos gracias mil por hacerlo si pueden compartir este contenido se lo vamos a agradecer si se suscriben a este canal de youtube mejor todavía y si activan la campanita para que cuando subamos podcast nuevo les lleguen las notificaciones pues mejor aún ahora sí Leira ¿cómo tú estás? muy bien muy bien este Jirelis ajá ¿cómo tú estás? oh mira Jirelis incómoda ¿qué diujero? eh ¿por qué estás incómoda Jirelis? esta no la lleva desde hace rato ahí porque se va se va hoy mañana eh Jirelis tiene bueno espera vamos 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 oye Jirelis cuéntanos cuéntanos ya hay fecha ya hay fecha tenemos fecha ya perdemos fecha bueno ya han salido los anuncios y ya se están vendiendo las taquillas para el del 19 en adelante para el parque de las ciencias así que si quieren ir por vaya si los que quieran ir no sé dónde las están vendiendo los boletos pero yo pero creo que los pueden no sé porque a mí me enviaron un screenshot en la página del parque de las creo que es parque de las ciencias es el parque de las ciencias en instagram ok y pueden chequear a ver si ahí las pueden encontrar ok si ahí tienen el link ya so estás emocionada ya sí estoy nerviosa emocionada y debo miedo porque voy a tener que correr con pantalones en ese parque para los que no sepan Jirelis está trabajando en el parque de las ciencias ella es parte del crew del cast del cast de los que básicamente los que hacen los shows que hacen los bailes y los interpretan personajes y demás tipo como por ejemplo cuando tú vas a Disney y vas a los shows de Ants por ejemplo y ves lo de Ants no de Lion King yo iba a decir de Ants es que lo dije es como un cine sí 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 lo de Lion King y están los personajes haciendo del del león y qué sé yo pues básicamente es ese mismo concepto pero adaptado a lo que es el parque de la ciencia y muy enfocado a lo que es Puerto Rico según nos has contado sí todo es más basado en la historia de Puerto Rico y en lo que o sea como que el miedo que tenía eh ay Dios mío como tal bueno no sé si es un miedo que tenían pero como que de lo que he visto todas las canciones y todo lo que hemos hecho es bien basado en Puerto Rico eso es lo bueno qué bueno como que no en ningún momento meten eh por ejemplo en las canciones de Bienvenida cosas así pues es Puerto Rico no es como que algún otro lugar sí va a ser algo súper cool estamos locos porque comienza porque vamos para allá vamos a apoyar y estamos llevamos carteles y todo no oh no ya esa es buena podemos hacer un grupo podemos hacer un grupo del podcast para ir con carteles y la gente llega con carteles y todo somos Team Jirelli porque son un bochorno bien cañón fan number one y todo eso we love you Jirelli eso me gusta no voy a decir en qué show voy a felicidades Jirelli felicidades te lo mereces te lo mereces Adriana ¿qué tú crees? ¿deberíamos hacer unos carteles así? ¿y qué debería decir el cartel? exacto ¿qué diría tu cartel? I love you Jire la que está en el outfit tal tú no sabes cuál outfit yo voy a tener puesto yo lo escribo ahí mismo te llevas el de esto mira le pones ya I love you Jire la que tiene el pelo de Superman la del pelo de la frente de Superman la que no voy a poner como que la que tiene el outfit y lo dejas ahí en blanco y allí mismo lo escribiste y lo sube eso está súper esa es buena sí 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 oye Adriana y cómo tú estás que la tormenta hizo que no tuvieses clases ella está bien molesta todavía no ha empezado ella está feliz porque ya va a empezar enséñanos cuán feliz estás perdón ahora del 1 al 10 ¿cuál es tu felicidad ahora mismo que esta semana comenzaron las clases ya? no 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 ok ella está traumatizada no oh my god bueno para efectos para efectos del podcast empezó ayer ya empezaron ayer las clases para Adriana no no la diga para efectos de las personas que están viendo esto ya Adriana empezó las clases pero para efectos de nosotros que estamos grabándolo será unos días unos cuantos días antes porque obviamente estamos tratando de respetar los días en semana mayormente para que las nenas puedan hacer sus cosas de la escuela ahora de la escuela ahora Girelis trabajo y Girelis trabajo pues que si la dejan vive allí exacto bueno eh pero Adriana Adriana entonces las clases comienzan ya en estos días y ella está muy emocionada y cómo pasaron esa tormenta esa tormenta que que gracias a ella eh no empezaste en la escuela ajá cómo la pasaron pero más bien yo estuve nerviosa ¿estabas nerviosa? porque yo ese día como no tenía trabajo pues yo dije por fin voy a poder recoger mi cuarto porque estaba bien enregado y tengo todavía cajas de mudanza y por fin vacié una que era de los libros le quedan 10 pero vacío una sí la única que llevamos ¿cuántos llevamos aquí viviendo? seis meses seis meses todavía es la verdad que la única que tiene caja sin abrir es Gireli no son tus cajas pues tengo libros yo le digo ¿y qué tiene esa caja? no sé no yo no sé qué tiene la caja ella Gireli y el traje va al cuarto yo me abro de acá y yo digo a ver qué sorpresa me llevo exacto es como que mira lo que está aquí ¡Feliz Navidad! pues solamente era quería sacar los libros porque me da pereza tener que sacarlos de la caja y yo dije maybe podré leerlo en algún tiempo si los tengo allá afuera y logré hacerles un espacio y ya los tengo bien bonitos se me olvidó lo que estaba diciendo estaba diciendo ¡no! estaba hablando de la tormenta ¡ah! ya pues estaba haciendo eso y pues yo tengo una ventana bien grande ¡Eras un animal! ¡Eras un bruto! se llegó tarde se llegó tarde bueno bueno pero llegó ¡brain lag! ¡Eras un animal! ¡Eras un bruto! ¡Exacto! pues yo tenía para no tener que prender la luz ¡San diablas es lo que eres! ¡Vate ahí! pues para no tener que prender la luz pues yo lo que hice fue abrir la ventana pues yo veía esas ráfagas de viento de agua de todo y yo decía si se me va la luz yo voy a pegar un grito aquí pero no se me fue la luz Guaynabo ganaste un puntito conmigo porque a mí me gusta más Corozal pero en Corozal no había ni agua ni luz estamos que te voy a decir algo ajá sigue sigue no yo estoy en un grupo de los vecinos de la casa que tenemos en Corozal y Manu la panzandora horrible pero desde antes desde antes ya desde antes del del de la tormenta nosotros fuimos unos días antes y me acuerdo que tú prendiste todo y nada prendió no había ni luz ni agua yo creo que todavía es la hora que ellos no tienen ni luz ni agua la carretera al frente que es la principal está hecho un desastre todavía no la han arreglado Manu está está bien fuerte hay muchas personas pasándola bien bien complicado y más en el centro de la isla que que en otro lugar vamos a ponerlo así es como que tan tan la diferencia es tan grande ¿verdad? en lo que nosotros vivimos aquí versus lo que ellos están a lo mejor todavía viviendo allá ¡Háganle caso a Corozal! Exacto No, y no tan solo a Corozal los pueblos del interior yo creo que están como que es como que casi abandonados pero ahora mismo yo a cada rato que se los comento mucho a Leida Pero creo que había mucha gente vi que había mucha gente de Carolina y Caguas sin luz Sí, pero una ok sin luz ya casi es un pan nuestro de cada día es como que hasta aquí hasta aquí es como que ¡Ah! se fue la luz! ya es como que casi normal para nosotros que no debería serlo pero no tan solo eso sino que ahora mismo para mis vecinos de Corozal muchos de ellos si no la mayoría trabajan en el área metropolitana tienen que bajar para acá la principal la calle principal que es la que te lleva en Corozal que es la calle el número de la calle pero es la calle del McDonald's la principal esa en un cierto punto tuvieron que poner un semáforo todavía está el semáforo está el semáforo para porque la carretera es de un solo carril ahora porque la mitad del otro carril se derrumbó entonces tienen que esperar un semáforo para poder pasar por un solo carril es horrible tienen que pasar esa luz de ahora que pusieron nueva allí porque no han arreglado todavía desde María no se ha arreglado ese no pero eso lo habían arreglado pero fue unas inundaciones que no fue hace mucho tiempo se fue a un par de meses y ahí fue que se terminó de caer un par de meses eso lleva casi un año cuidado si más ese derrumbe ahí ese trabajo lleva tiempo lo que pasa es que ahora lo intentaron como que hacer mejor pero no lo terminan de acabar y dicen Dios mío pero que hace falta para que se arregle pues ya nada más ya tienen eso cada vez que llueve en Corozal cada vez que llueve se va al agua en Corozal es que porque y se entiende un poco pero a la misma vez y que hay que hacer para que eso no suceda para mejorarlo para mejorarlo es como que cada vez que llueve se tapan la la represa la represa que le da le suple agua a algunos barrios sectores de Corozal el negro se llama el negro ajá la represa del negro y tú dices mano es una es una chavinda y así como está esa área de Corozal yo estoy seguro que hay muchas otras áreas en el centro de la isla que tienen que pasar por eso porque pues nosotros ah se nos fue la luz pero tenemos el agua y podemos seguir ¿verdad? bregando las carreteras dentro de todo están menos fastidiadas que allá porque ellos tienen que pasar esa chavienda de los boquetes después tienen que coger el tapón que hay en el expreso que que se reduce a un carril también porque lo están reduciendo porque están construyendo mano tú miras a ver y tú dices diatre es una presión innecesaria para la ciudadanía que vive en el centro de la isla y que tienen que pasar por ahí todos los días perdón por la descarga y tú todavía quieres que te vendamos la casa de Corozal a ti es que a mí a mí me encanta Corozal es tan tranquilito yo te digo algo yo no cuando la idea de mudarnos para Guaynabo fue de Leira y yo no estaba del todo de acuerdo era como que porque a mí me encanta la casa de Corozal me gusta donde yo vivo me encantan mis vecinos yo creo que nosotros somos bendecidos por tener unos vecinos tan cool que a todos nos queremos nos apoyamos nos cuidamos y nos encantan nos encantan los vecinos y yo no quería mudarme Leira era como que era al extremo de hecho desde antes de María Leira viene con el esto de que tenemos que mudarnos para Adriana porque a nivel de negocio para nosotros es funcional yo veía a Adriana llegar ¿cómo tú llegabas a Corozal desde tu escuela con papá? ay no no y Adriana llegaba espeluzada o sea y llegaba a la cama directo acostarse y yo llegaba a las 8 de la noche en ay Dios mío después de la universidad que yo salía a las 5 pero me toma dos horas más o menos llegar acá pero lo que estaba diciendo es que yo no yo no yo no no apoyaba tanto el mudarnos para acá Leira era la que quería mudarse para Guaynabo rush nos mudamos y se lo he dicho la otra vez hemos hablado de esto varias veces y le digo como que Manu tenía razón esto es hasta ahora nos funciona súper bien para mi trabajo para lo que para lo que yo hago a mí en lo personal me funciona súper bien yo llevo aquí súper temprano si tengo que resolver algo de última hora yo lo puedo hacer no como antes que era como que no nos llama para que le llevemos cosas porque estamos tan cerca eso es lo único negativo es que se le queda algo o quiere algo no y hay veces hay veces que no no es algo importante mi trejocesio es un prago es un prago lo que sea pero bueno la conveniencia de estar cerca del trabajo para mí es súper positivo y aparte de que puedo hacer eventos puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer porque vivía mucho más lejos y con más complicaciones de los que tenemos ahora pero eso tú le sumas que antes teníamos que estar con el rebrú de que a cada rato no había agua a cada rato con la planta que si la nosotros en Corozano tenemos placa no nos interesa poner placa gracias por la porque soy rápido venir aquí pero ponlo no la vamos a vender vamos a salir de la casa gracias pero no pero anyway lo que iba a decir al punto que quería llegar es que Manuela ya tenías razón el movernos hacia acá ha sido ha sido ha sido de bendición para todos como familia el internet acá es otra cosa porque en Corozal no hay no hay buen internet por más que mira que lo he intentado hemos llamado a todas las compañías para que pongan buen internet todo era internet lo que le llaman internet de estas antenas es que para tú subir videos tú no los subías allí es que no se podía subir de allá estos podcast yo no los podía subir desde allí era imposible si no era con el el de esto del teléfono que gracias a ti móvil que me dan el de esto yo lo que hacía es que me lo pasaba el teléfono y lo subía desde el teléfono porque era imposible internet de casa es imposible aquí tenemos internet bendecido pero el internet el internet está el internet está bueno pero yo creo que el internet como que todavía no ha cogido que el reloj el reloj todavía dice la hora yo decía nosotros no llevamos un minuto aquí estamos hace rato cuento yo 15 minutos 15 minutos 15 minutos leira ay dios mio pero y tú no y mira todos los ay dios mio los sonidos que tienes y tú no pones una hora es mi esposa es mi esposa tranquila pero a petición popular leira eres un animal eres un bruto ya estamos voy a tener que ponerme un poquito más porque ya me lo han dicho varias veces oye que pasa con los efectos de sonido que te veo como que lento es verdad pero es que usualmente ahora últimamente me ha dado con beberme algo mientras estoy grabando entonces estoy mira en un lado tengo esto que uso ay que bella esto es auspiciado déjame ver esto fue de una promo que fui a ti móvil así que ahí está ahí está este y Jire que nos puedes decir de esta etapa de tu vida de la adultez oh es un scam no caigan no caigan por espérate que pasó aquí yo no estoy pagando por nada ya me estoy muriendo exacto así que ese grito debo de darlo yo ese grito debo de darlo yo ok Jireli ¿cuáles son tus gastos Jireli? nada nada pero escucha escucha no hablo de gastos sino en en la vida como tal porque ahora yo no tengo break para nada yo no tengo hay veces para yo hacer planes con Abdiel es bien difícil ahora viste viste ya los efectitos no eran para ahora ja la guapaca pues ajá viste ya se me fue y no por tu culpa a que hacer planes se me hace bien difícil ahora yo como trabajo de por la tarde hasta por la noche por la mañana hasta la noche no tengo tiempo para nada mi cuarto yo odio ver regado y estuve regado casi casi un mes y yo estaba aquí muriéndome. No tenía tiempo porque llegaba cansada. No, no. Y es solamente con eso. Imagínate cómo tengo que pagar un carnaval. No, no, no. Digo, mami, ¿me haces un huevito? Mami, ¿me haces un huevito? ¿Me haces un huevito? Y cuando hay que, tiene que ir a una oficina o médico o algo. Mami, acompáñame. Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que ir? Y cuando tú te tomas un Celsius, tú te pones... La otra vez, yo no podía hacer una transferencia. Capre. Así se pone. Toma y toma y toma. A mi cuenta de ahorro. Y me dice, pues vamos a llamar. Y yo, en ese momento yo estaba cansada. Ella llamó y me puso el teléfono ahí enfrente y yo, pero... Y es una, la tipa hablando y yo le daba, ¿qué dijo? ¡No entendí nada! ¡Ella no habló chino! Ella ahí ayudándole. Ella me podía decir, tú, como que tú puedes firmar consentimiento de darme tu vida. Y yo, dale, porque no entendí nada. Adriana, mira como miro. Horrible. Se tuvo que hacer unos análisis. Allá va con su mamá. No, a mí yo me asusté ahí. Sí. Porque yo, mami, en una, ¿su hija es claustrofóbica? No. Y yo, ¿qué? Sí lo soy. Lo que pasa es que en espacios, un elevador, a mí no me da cosa. Es cuando es bien, bien chiquito, como las personas que se meten a las cuevas, que se tienen que mover bien poquito, y qué sé yo qué. Eso a mí me mata. Yo no puedo. Tú sabes que Leira y yo cuando nos casamos en la luna de miel, nos fuimos para Aruba, fue. Aruba, ya. Aruba, Aruba fue que nos bajamos y alquilamos unos full track. Yo lo voy a decir, bueno, alquilamos unos full track y nos fuimos a dar la vuelta por la isla, la isla, pero la isla entera, nosotros la pudimos recorrer en un día entero, recorrimos la isla, le dimos la vuelta a la isla en full track. Y una de las áreas que nos bajamos, había unas cuevas que eran, métete si tú quieres. O sea, no era que había nada, no era nada como que había un tour guide, no, no, una cueva que tú te metías y te decías, una flecha, por aquí, sigue por aquí, y sigue por aquí. Y eran así que tú te metías y casi no, casi no, era una cueva que tenías que estar ahí y te decías, y íbamos a mitad. Y era, tú sabes que si ahora mismo tiembra la tierra, estamos fritos, porque tenían la piedra aquí y nosotros recién casados en esas cuevas. Habían cucarachas, era como que una cueva bien media ligarera. Imagínate, soy yo en, yo no sé si todavía me da cosa, yo creo que no, pero cuando yo era chiquita, en los tubos, esos que conectaban una parte del parque con otro, o sea, cuando tú estás en un parque de niños, siempre está la chorrera donde tú te subes y hay veces que tienes un cilindro donde los nenes como que se meten por ahí para llegar al otro lado. A mí me daba cosa meterme ahí. Yo me sentía que no podía respirar, era como que demasiado chiquito y para mí no me gustaba. Pues yo veo ese Marai y yo, está bien. Ah, un Marai, cuando fuiste a hacer el Marai. cuando fui a hacer el Marai en la máquina esa y yo vi eso y yo, está bien, pero yo veo que la muchacha lo sube y yo, porque el hoyo como tal era bastante grande y cuando ella me sube, pues entonces, el hoyito como tal, entonces, está bien cerca a mí y ella me siguió metiendo y metiendo y metiendo y yo, pero eso moría porque tú lo que escuchas es el... Sí, pero la máquina te sigue, como que a veces que te mete un chispito y tu mano te saca, pues yo decía, como Tibirán que se ha tenido que hacer eso, yo decía, ahora yo entiendo a ti, o porque es con la rodilla y yo estoy aquí como que, si me meto un poco más, si me meto un chismas, me paniqueo. Yo le decía, Girelli es la rodilla, no te van a meter a ti ahí adentro. No, porque es el ver, yo sé que hay más espacio debajo, pero es como al parecer tienes que estar bastante cerca a la parte de arriba, al llover tan poco espacio, yo sé que yo me puedo quedar ahí los 20 minutos, pero sé que voy a estar ahí. Estar ahí como que... Estaba diciendo el sonido. Ah, sí. Y yo ahí. Y te ponen el chaleco ese encima del pecho. No, no, a mí no me pusieron eso. ¿No te pusieron el chaleco? No, porque era solamente las piernas. Ah, ok, ok. A mí me lo han puesto porque a mí me lo han hecho como de los intestinos y esas vainas. Me han hecho unas vainas, unos cuantos ya. Pero fíjate, a mí no me da cosa. O sea, a mi hermano le trabaja. Pero es que a Irán, a mi hermano, lo de la... Su situación es en la garganta. Eso tiene que estar ahí todo el tiempo dando patria. Y es una máscara entonces que le ponen en la cara. Sí. ¿Qué? No, le ponen una máscara y le ponen unos audífonos para escuchar música. Entonces él dice que como él pierde el... Sabes, tú no estás escuchando nada, no estás viendo nada, no puedes ver nada. Él dice que lo que le pasa por la mente es... Me va a morir, me va a morir. Entonces no puedo respirar. No, no puedo respirar. Y la última que fue... Porque de hecho Irán tiene que hacerse esos estudios para ver cómo va su situación con el cáncer. Pues él... En la última era como que... Bueno, estaba ahí y me llamó mira, habla con tu hermano por favor que se la deje hacer porque ya habían pasado creo que tres veces que él no se dejaba hacer eso porque él decía no puedo, Ale, me da una chavienda que es que me quedo sin aire. Y él dice y es mental, no es que no pueda respirar, es que pienso que no tengo aire y le digo párenlo, párenlo. Y entonces no te puedes mover, eso es otra, no te puedes mover. Y le daba mucho estrés. En la última él dice, mira Ale, la única que lo logró hacer fue que él dice desde que yo me senté en el... ¿sabe? Que se acostó, empezó, puedo respirar, puedo respirar. Él decía, estaba repitiéndome una y otra vez en la mente, puedo respirar. Le decía, yo no le hacía caso ni a la enfermera. Ella decía eso y yo en mi mente puedo respirar, puedo respirar, puedo respirar, puedo respirar. Hasta que gracias a Dios él dice que en un momento dado de tanto que se lo dijo él mismo, yo no sé si fue que me lo creí, pero llegó un punto en que como que ya, estoy bien. Como que él sabía que, ok, como que logró superar esa situación y gracias a Dios se logró hacer el... Ay Dios mío, ¿cómo se llama el vaina? El emaray. El emaray. No, ¿es el emaray? Sí, el emaray. Sí, que te metan... Ay, esa vaina. Sí, gracias a Dios. Lo hizo el otro día. Sí, sí, sí. Pero salió un barrado de ahí también, me llama porque obviamente todos estamos aquí como que me llama cuando salga y yo decía Dios mío, se va a quitar porque ya como cuando me llamó yo dije y me dice lo hice y yo y duraste todo el tiempo y dice sí, duraste todo el tiempo mano, horrible, me dice yo no puedo. Hay gente aquí que es claustrofórica así con esas vainas de los estudios. En mi caso, admito que yo he ido varias veces. A mí me han dicho que de hecho a mí hasta el que me hacen te ponen algo por venas. Ah, contraste. Lo llama el contraste. Y se supone que me cambie el sabor de la boca que yo, que sí, que te cambien como que te dicen vas a sentir el sabor metálico. Sientes un calentón. Y el calentón yo nunca he sentido nada. Me lo han hecho varias veces y yo no he sentido ni sabor. Ahí sí me paniqueo. Ni nada. Y me dicen no te asustes, esto es parte del resto, vas a sentir metálico y que vas a sentir hasta, que te ponen hasta los olores. A mí nunca me ha, yo me lo he hecho como tres o cuatro veces desde mi problema con los divertículos y yo no tengo problema. O sea, no me ha dado nada. Jire, ¿cuál es tu consejo para los niños que están subiendo ahora esos adolescentes? Exacto. No. ¿No qué? No. Si tú dices ay, ya quiero crecer. Es bueno tener la independencia para veces que no, no, ya yo estoy llegando y estoy diciendo no, 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 Hay veces yo le digo ya, tú eres adulta y me dicen no, yo soy tu bebé todavía. Pero esto es lo que me da risa. Hay veces que yo le digo a mi, yo soy tu bebé y mami, no, tú eres una adulta. Ah, pero cuando yo digo mami, yo puedo hacer esto porque soy una adulta, no, tú eres mi bebé. Yo soy lo que, decidete cuál. Yo creo que es poco a poco y como a veces hablamos, yo estoy en serio en este podcast, este, como a veces hablamos, para nosotros tú vas a seguir siendo la bebé todo el tiempo y en mi caso, en mi caso, para mí me cuesta mucho como padre ver, verte a ti como adulta y de hecho esto lo hemos hablado y esto es algo que yo tengo que trabajarlo conmigo porque es como que ya ella es una mujer adulta, ya yo no puedo ir donde Jireli y hacerle hey, ¿cómo está mi nena? A mí no me importa, yo hago eso. Sí, pero en mí, o sea, uno lo puede hacer, pero tú lo puedes hacer reconociendo que es una mujer y cool, estamos bien y tener una conversación con ella, pero a mí se me hace, ¿sabes? Es que yo la veo todavía chiquita, no la veo adulta, no la veo una mujer, o sea, como que ahora mismo pasa mucho que estamos normal y hay veces, muchas veces que mamá te llama es porque yo le digo ¿dónde está Jireli? O sea, no es que... Jire, no, 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 eso es una cosa, ¿a qué hora sale Jire? A tal hora, este, a tal hora, ¿dónde está Jire? Y yo, pues, ¿habrá salido ya? Este, no, pero ¿por dónde viene? No, pero la otra vez fue que te dijiste, pero no te ha llamado y ¿quién se cree ella? Grande, y yo, bueno, bueno. Y dice, yo le dije, pues, ella sale a esta hora, tiene que ella venir de camino y no te ha llamado, pero ¿y qué se cree ella? Pero entonces, él no te llama a ti, él me manda a mí, y yo, pero llámala. Pero es esa, es esa vaina en la mente que obviamente que tengo que trabajar y es algo que reconozco y que tengo que poco a poco, y esto lo he preguntado hasta en mis compañeros que tienen ya hijos mayores y amistades que tienen hijos mayores, el otro día estábamos hablando con unas amistades también y siempre como que me dicen, tienes que poco a poco dejar, ¿sabes? Como que, ¿cómo fue que me dijo, tengo un amigo que se llama Cheo? Suelta. Me decía, mira, suéltale la cabulla y es como que suelta y agarra, suelta y agarra, hasta que poco a poco tú la dejes ir y no te sientas como que la sueltaste de cantazo y me dice, es como que esa es su forma de verlo. Él tiene sus hijas y como que él la suelte, tiene dos hijas adultas, él dice como que yo la suelto y de momento, vamos, que aquí, ¿sabes? Tú eres, yo soy papá, pero tienes que dejarlas para que ellas vuelen y sean, ¿verdad? Personas de bien y demás, pero a mí me cuesta mucho trabajo porque admito que yo puede ser que sea muy controlador como padre. ¿Tú me consideras controlador como padre? Sí. Lo estaban hablando con Adriano, pero Adriana, Adriana, ¿cómo tú me consideras como padre? Bueno, papi, es un padre bien bueno, él da buenos consejos, un día a ver lo que eres, pero respectfully. Él es amoroso, pero también puede ser un poquito, un poquito controlador, pero un poquito. ¿En qué sentido tú dices controlador? ¿En qué? Dame un ejemplo. Eh... Parece que tiene como que varios ejemplos. Pero tiene que saber uno que no vaya... Tiene como que varios ejemplos. ¿Cuál tío? No me va a meter en problemas. Él dime ahora. No, no, yo creo que no. Mira, mira, no lo hace. Mira, no lo hace. No, No, no lo hace. No, no lo hace. A ver, Adriana, cuéntanos cuál, cómo, danos un ejemplo. Danos un ejemplo de cuando yo soy... No caigas en la trampa, Yo soy controlador como padre. Adriana. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Ajá. Voy a salir, y salí. Y estoy ahí, y me llega un texto de papi, ¿dónde está? Y yo, pues estoy... Yo siempre lo digo en Puerto Rico. Ah, sí, yo... Entonces, me doy cuenta que no le da risa. Eso provoca ira. Eso provoca ira en mí. El fueguito así. Oye, voy a hacer, voy a hacer ese cuando me envío, eso voy a enviar el fueguito. No, no, porque es que piensas que estoy vacilando, y yo estoy enfocando, ¿verdad? Pues me doy cuenta que como que no le da risa, y yo estoy en plaza. Ajá. Y cuando vas a llegar ellos, pero... Sí. Yo dije un horario, pero calma, calm down. Sí, sí. Pero, pero Adriana tiene 16 años, así es que... Hay una diferencia. Hay una diferencia, no es Jireli, Jireli, pero yo no la molesto porque ella es un adulto. No la molesta. Me va a estar mía a molestarla. Me va a estar mía a molestarla. Me va a estar mía a molestarla. Pero Adriana, pues tengo todavía el beneficio todavía, me faltan todavía unos añitos de tener el beneficio. Ah, no lo está. ¿Qué hace? ¿Para dónde va? Este... Yo no lo veo controlador porque I get it. Entiendo el por qué hace o toma decisiones de las que ha tomado. Pero hay veces que es como que las entiendo... Here we go again. Las entiendo, pero... Calm down. Calm down. Pero otra vez, yo no lo veo controlador. Yo lo veo como que él... He's looking out. Como que... El mundo no es... No es muy bonito. Como que está intentando protegernos a su manera. No lo veo controlador, sino que... Entiendo su manera de pensar. Pero ya, como que... Calm down. Y como soy yo. No, espérate que Adriana... Adriana, ese fue el ejemplo que tú dijiste. Cuando... Mami al revés. Ah, quiero ir a este lugar. Pues dale, vete. Y yo la tengo que textear a ella. Mira, búscame. Es verdad. Es verdad. Mira. Exacto. Mami, ya has salido de todo esto. Yo me fui para Florida. Mira, vete, vete. Ahí voy a tirar a Leira al medio. Bendito. Leira, a veces que estamos aquí, que se llama... Ya salió Adriana. Ya salió Adriana. Porque a mí me ha testido. No, tú estás. Para ir a buscarla. Yo decía, que me... Yo soy como que... ¿Cuándo? ¿A qué hora sale? ¿Dónde tú estás? Porque vamos por ahí. Ojo, te estoy esperando afuera. Sí. En Florida, yo coge unas clases de costura de dos horas. Y yo salgo. Y papi dice, ah, no, yo estaba aquí en el parking todo el tiempo. Dos horas. Dos horas. Mami ya se hubiese ido. Del shopping. Yo me quedo ahí. Es más, hay veces que sale, ¿verdad? Tiene su noviecito y salen para la plaza. Y Leira me dijo que no está permitido. Pero yo voy a decir, ah, vas para la plaza. Ok, pues yo me quedo en plaza. Y va, usted es por allá, yo voy por acá, yo veo el problema. Lo que pasa es que... Leira, Leira, Alex, por favor, vete y déjalos tranquilos. Y yo, pero oye, me puedo meter a otro lado de esta tienda. Papi, detrás de una mata. Lo que pasa es que yo confío en, confío bastante en ella y yo siempre antes de salir, ¿qué les digo? No les digo, no les voy a decir la cartilla. O sea, díganmelo ustedes. Y ellas empiezan a decirla. Esto, 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 si pasa esto, hago esto, si pasa esto. Y siempre le añado alguito, pero yo no se la digo, yo hago que ellas me la digan a mí. Sí, sí. Y ya yo estoy como que más tranquila en que confiando. Confiando. ¿Ustedes saben en quién yo confío? Ay, no, 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 acá va a ser un relleno aquí. Yireli? No se ve, Yireli, es que. Ay, ay, la consola. Mójame la consola, mójame la consola. No te muevo tanto. Anyway. Ahí está. El sesio me está agarrando aquí. Ok, todo esto para hacer una promo. ¿En quién ustedes pueden confiar? Mariel, para que tú veas lo mucho que te quiero. Para que ustedes vean en quién ustedes pueden confiar. No se ve, mamá, no se ve, tienes que echar la mano. Es que está sacando. Lo estoy sacando. Ustedes pueden confiar en Mariel, está bien fríjito. Que hace tratamientos corporales, que es para poder disminuir, o sea, si haces ejercicio y hay una grasita que como que no se quiere salir, pues eso te va moldeando el cuerpo y todo eso. También tiene unos láser que es para, eh, para depilación, que es para que los peritos no te crezcan más. Yo me la estoy haciendo y he visto muchos resultados, so, 10 de 10 recomiendo. Y el número. El número la pueden llamar en el 939-5216, 939-9719, y la pueden seguir como Amor Prope Aesthetic en Instagram. Y la llaman o le textean para hacer su cita. Mayormente en el área metro. Exacto. Ella atiende mayormente el área metro, área norte, metro, para que lo sepan. Digo, si alguien quiere venir del sur de la isla, pues vamos, que también la llaman, no hay problema, pero que ya están en el área metro y norte de la isla. Mira, limpió un poquito la creatividad que está cerca de la consola. Mi papi tiene tanta creatividad para hacer esto. Sí, porque si no, no toques la consola, no toques la consola. Yo la limpio ahorita, yo la limpio ahorita, cariño, yo la limpio ahorita. Hay cosas en las que no te debes meter, porque puedo ser un poquito controlador, en mi mismo podcast, y te controlo la nariz. Mira, ok, pero entonces están diciendo de que yo me olvido de ustedes. Yes. ¿Qué? A veces que ni me contesto. Y me dicen, ay no, estoy cansada. Y yo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Y yo aquí preocupado. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué clase de madre tuve? Eso no es verdad. Ustedes me están tirando al medio como si... Yo no estoy diciendo que es malo, pero... Sí. Pero estoy diciendo la diferencia a ustedes dos. Papi, ya a los 15 minutos, mira, ya estoy aquí. Y llegué ayer... Es más, cuando me piden un Uber, quien me está escribiendo todo el tiempo es papi. Mira, me avisas cuando llegue. Pues mami dice, ¿te vas en Uber? Pues dale, dale. Yo no tengo ni un texto de mami, ni una llamada, papi, el que ya llegaste. Me llamas cuando llegue. La cuenta... Y admito, lo que voy a decir ahora es bien... La cuenta de Uber de Girelli está conectada con la mía. Y tú ves el camino. Yo veo todo. Y él va a ir... O sea, cuando ustedes escuchan... cogió una izquierda y era derecha. No, mira cuando papi está al aire. Sí, porque... ¡Cogió una izquierda y no! No, pero yo cojo el Uber, este... como la cuenta de Girelli y la mía de Uber está unida, yo puedo ver todo, por dónde va, y toda la vaina, y lo veo, pero yo digo, ves que uno es como padre paranoico, porque no es otra palabra, no está bien, pero anyway... No, yo lo veo súper bien. Bueno, porque uno dice, ¿y si no estás en...? O sea, estás en el carro, ¿sabes? Para asegurarme de que, de verdad, uno nunca sabe, siente una paranoia. Me avisa cuando te monté en el carro, y cuando te salgas, y a veces que estoy de camino, ya llegaste, y yo todavía no he llegado. Sí, sí, sí. Porque aquí dice, que estás llegando. Sí, yo soy un poquito paranoico en esa... Pero hay algo que papi, papi, yo creo que no te molesta, si no es como que, pero dilo. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza tener que decirle a alguien que cambie. O sea, por ejemplo, a mí no me molesta que me dejen un poquito lejos pensando que me tienen que dejar allí. Sí, ajá. Porque para tú poder entrar al Parque de la Ciencia está el parque, y bueno, por donde a nosotros nos mandan es por una parte donde está conectado al hotel. Entonces, el muchacho al parecer, como el parque está cerrado, y ha estado cerrado por muchos años, pues pensaba que yo iba al hotel. Y me dejó en la entrada, y yo feliz. Tuve que caminar la longa esa, y yo le dije, no. Yo feliz me bajé, esperé a que se fuera, y después caminé para allá. Y le dije, no, o sea, no papá, haz allá. Hay un meme que dice, yo viajando al otro extremo del país, porque cogió, porque me dio pena decirle al del bus, que era por la otra entrada. Sí, sí, no, pero no era así. ¿Tú te acuerdas, Adrián, el Uber que nosotros cogimos, en Florida, para ir al aeropuerto? Ay. Que era bien creepy. Nosotras estábamos preparadas, para, para pelear. Tú te imaginas, que le daban, déjame poner música, para que te viene una música ahí yo. Tú le daban música, me daban, te olía terrible, terrible. Terrible. Tenía unos tenis ahí tirados. Están que olía mal como a cicotes. Y al lado mío había una, un jumping rope, y yo, pues, si hay que usarla, pues hay que usarla. Y Adriana la tenía, como para cogerlo así, y a dar la soga. El tipo, ay, qué lindo, están tan bien, ven calladitas, Adriana. Con la soga. No, en una, él como que fue a parar, y yo, Sí, él iba a, él, él de momento iba bien rápido, y paraba, y se ponía bien lento, bien lento. Entonces, yo ya estaba con el GPS, yo, ok, todavía va, qué voy a coger, con qué le voy a dar. Ya yo estaba preparada para defenderme. ay, déjame bajar, porque ese carro que está ahí, como semi-horral. No, lo que pasa es, y él ahí, lo hago, lo hago, no, no, lo que pasa es que era una pick-up, y entonces, la parte de atrás, parece que tenía un liner, y se le estaba levantando. Ok. Entonces, él cogía, bajaba la velocidad, como para que se acomodara, y luego subía, pero de momento, volvía y se levantaba, y nosotros no nos estábamos dando cuenta de eso. Ok. Y nosotros estamos preparadas para pelear. El tipo, si lo vas a caer atrás, tengo tres muertos. No, quiero que se me salgan, que nos arresten aquí. Ay, no, y entonces, cuando nosotros viajábamos, siempre era de noche, que fue... Claro, yo nunca he montado en un Uber, que diga, como que yo diga, aquí hay algo raro, no, no me ha pasado. Tú sabes que, una vez yo llegué, yo ya tengo la manía, yo voy en Uber, y yo tengo el mapa, conmigo, y yo estoy viendo si tú cogiste, porque hay veces que tú no sabes, hacia dónde es, y yo tengo el GPS, y me pasó una vez que yo llegué, como a las dos de la mañana en Florida, y yo estaba sola, y yo tengo el GPS, y era una muchacha, y la muchacha se metió por otro lado, y yo, eh, por aquí no es, era por el otro, ah, disculpa, y viró, y se metió. Y aquí en Puerto Rico, hasta... Me tiró el carro. Aquí como pasa mucho, que en Puerto Rico, Uber, el mapa de Uber, siempre te tira por el lado más lejos. Yo creo que es para cobrarte como que el viaje más largo. Ah, pues eso no ha pasado. Y cuando yo vengo para acá, que, ¿sabes? Que el viaje es bien cortito, lo pone como un viaje de 15 minutos, y yo siempre digo, bebé, cuando me monto, mira, lo que voy es para mi casa, y si aquí doblas, llegamos súper rápido. No tienes que hacer el... Ahí pues fíjate, la otra vez, tú estabas conmigo, ¿verdad? Sí, con abuela. Los dos Uber que cogimos, ¿verdad? Que fueron súper nice, y eran personas mayores. Me dio Jolly Rancher. Nos dieron dulce. Hay muchos, en Puerto Rico hay muchos drivers de Uber, que son personas mayores, retirados, retirados, que nada, que hacen Uber. El que nos tocó era un argentino, estaba retirado, y súper chulo, y hablando con nosotros, entonces, yo tenía el GPS, y él mismo me decía, qué raro, porque me está tirando por esta área, parece que hay mucho tapón, y yo le digo, mira, yo tengo el GPS, y también así, y pues, se tiró por el área que era, y me estaba preguntando, como que mira, voy por aquí, y estuvo súper cool, pero yo creo que en Florida ha sido las cosas más raras que nos han pasado. Yo nunca he tenido experiencias raras con alguien de Uber, que yo recuerdo ahora mismo, no, no, no he tenido nada. Ustedes han tenido una experiencia rara con un Uber. Sí, me gusta. Una, una que nos haga como que, uy. Sí. O como la de Jire, no me atreví a decirle, y me dejó un bolso. ¿Entonces ustedes terminaron por no haberle dicho a Uber que por ahí no era? Ahora, para los que son drivers de Uber, porque sí, yo soy una persona que cuando me monto un Uber, hablo, hablo bastante, y les traigo. Y a mí tiene amigos, qué sé yo, hasta, hasta en Canadá, porque seas amigo de los Uber. Sí, sí, sí. Papi, la, cuando fuimos a Canadá, cuando fuimos a Canadá, tuvimos que coger un Uber y eran tres horas. Sí. Tuve las tres horas hablando, le pregunté, le pregunté por la familia. Y cuando fuimos a Londres, cogimos un Uber que era dos horas y le pregunté, él tenía, él tenía un hijo en Nueva York, me acuerdo que tenía un hijo en Nueva York, que ellos iban a mudarse, que él se iba a retirar. Yo lo sabía, yo lo sabía, me gustaba. Ay, que nos estaba diciendo que si él va a trabajar en Londres, en la ciudad como tal, él tiene que pagar un fee. Sí, sí. Él decía, tengo que pagar. No se entera el brazo de eso por ustedes, porque yo pregunto. Yo lo escuché, yo lo escuché. Ah, pero vete, a lo que iba era para los que son drivers de Uber, si a lo mejor hay alguien que está viendo esto que hace Uber y demás en Puerto Rico, usualmente las quejas, como que siempre les pregunto, Manu, ¿qué es lo más chabón de hacer Uber en Puerto Rico? Una de mis preguntas, cada vez que me monta un carro de Uber. Y me hablo así, esos días que uno tiene ganas de hablar, todos los días. Le pregunto, y me dicen siempre que es cuando van para la área turística. Esos siempre son con los turistas, con los gringos, porque llegas a buscarlos y están en la playa y se quieren montar el carro mojado o con arena. Y entonces hay un muchacho que dice, mira, yo tengo en el baúl dos galones de agua, llenos de agua, para cuando vengan así llenos de arena. Digo, esperen, mojense los pies para quitar la arena. Porque imagínate después sacando todo ese regueo. Porque dice que, lo que he hablado, que le ha pasado varias veces que van a buscar a gente en Luquillo. Y dice, mira, yo pienso que están en los kioscos. No, si están en los kioscos, pero después de haberse metido en el agua y están todos enchumbados y se quieren montar. Y dice, los mujeres dicen como que hay veces que llegan, los vemos cancelados. Y miran, sin mirarlos. Y dice, mira, te pasan por el lado como que, soy yo, soy yo. Es que después, el que vas a recoger después con el sillón mojado y todo lleno de arena. Lo que dicen siempre es que después de dejarlos en el lugar tienen que meterse a secar. Dice, mira, pierdo otro viaje. Pues mejor me voy y cojo más viajes porque... Deberían añadirle como un fee de limpieza cuando es así. No, espérate. Es que, no de limpieza. Sí, tú puedes reportarlo. Pero Uber, algo así, no sé muy bien, pero creo que es como que Uber, para tú reportar algo, tú lo puedes reportar y sí, te reembolsan el dinero. Pero para reembolsarte el dinero, tienes que tener un recibo de la compañía que limpió el carro por dentro, ¿verdad? Entonces, lo que dicen es, ajá, es que aquí no hay compañía que te limpian el carro. Es una compañía, es el... Es el muchacho que va y limpia. No te da recibo porque es alguien acá, no es como que una compañía, no es como que, qué sé yo, es que rayo incorporado que tú vas y te dan un recibo físico. Es un recibo a mano, entonces no lo aceptan a mano. Es como un... Es un rebolo y dice, mira, pierdes mucho tiempo para que te reembolsen el dinero, mejor cancelala... Salen mejor cancelando el ride y cogiendo otra. Sí, claro. Es medio chabón. Anyway, si alguien de ustedes es driver de Uber y ha pasado alguna situación penosa, rara, chabona, con algún pasajero, también nos gustaría saber, deja en los comentarios que vamos a estarlos leyendo. Ajá, Leira. Hablando de carros, de vehículos, mi carro, cada vez que yo iba caminando hacia él, tenía como que algo como que le estaba guindando por la parte de abajo. Entonces yo lo llevé a donde se le hace el cambio de aceite y filtro. Yo pensaba, yo pensaba que era que le habían este... O sea, que aquí en Puerto Rico es una moda el catalítico. El catalítico. Yo dije, bueno, pero no suena jaro, así que checate a ver. Exacto, pues yo fui y yo le dije eso mismo. Yo, mira, mi esposo piensa que fue que me trataron de robar el catalítico porque está eso ahí guindando, eran como una o dos cosas ahí. Entonces, él sube la guagua y mira y dice, no, no fue que te trataron de robar nada, esto fue un cantazo yo. Y ya. ¿Quién usa mi guagua? Yo no recuerdo haberle dado ningún cantazo a tu guagua. Y si tú no recuerdas, no pasó. Entonces, la cosa es que mientras la va subiendo, mi guagua tiene como, es negra y tiene una parte plata, la parte abajo. Pues, esa parte plata por debajo tiene un guayazo bien brutal y yo, le saqué una foto y yo, Girelis, y esto. ¿Y cómo tú sabes si fui yo? Porque es que tú también la guías y tú también coges unos hoyos bien buenos. Yo no cojo hoyos. Papi, cuando ella coge tu guagua, que hay veces que ella está guiando y tú escuchas un pum. ¿Qué fue eso? Mami. Pero espérate, tengo que dársela a tu maya aquí en algo. Bueno, para algo haberle dado a esa parte de la, es que eso fue un palo, un tubo o algo, pues es que eso no fue un hoyo. ¿Sabes? Eso llegó a la mitad de la guagua. No es que fue un laguito. ¿Qué te hiciste, Gire? La guagua de Leire es bastante alta. Para eso llegar ahí, es que tiene un tubo, un palo o algo. Confiésate, Gire, confiésate. Momentos de confi... ¡Vamos de música! Música de... Baby, baby, espérate, espérate. Hay un baby, ya. Espérate, déjame, 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 déjame poner aquí música de confesión, espérate. Música de confesión. May, es que hay muchas cosas en la carretera. Ajá. Palo, madera. No, hay que cambiar la música. Exacto. May, maybe ha sido eso. ¿Palo? ¿Le has pasado por encima un palo? No, pero es que no puedo, es que salen de la gana. Es como que vienen, algún carro está pasando, algún carro está llevándole y se le caen el medio de la carretera. Ok, vamos a cambiar la música. O, ahora, está así. o, uno que otro murito que le haya pasado por encima. Ok, señoras y señores. Pero tú has estado conmigo cuando le he pasado por encima los muros. Señoras y señores, en este momento mi hija acaba de tirarse al medio diciendo que ha brincado par de muros en Puerto Rico. Pero es sin querer. No, mi hija. Sin querer, ok, tranquila, déjame correr, señoras y señores, en este momento mi hija. Ella está confesando aquí porque ella dijo que no y se cayó ahí de que no. En este momento Jirelis acaba de confesar que brincó unos moritos sin querer, sin querer. Tú no sabes. Y le pasó a un palo por encima. Yo no estoy diciendo que le pasé, solo estoy diciendo que han habido ocasiones donde hay cosas en la carretera y yo no he podido esquivarlo porque no es de la nada. Porque es o darle el palo o darle al carro que está en lo que no quiere avanzar y está ahí al lado. ¿Sabes que hay otra opción? Que frena ahí. No, tampoco. En una autopista no puede frenar así. ¿Y hay palos en la autopista? Sí. Yo no he visto nunca un palo en la autopista. Bueno, en Florida, en Florida, una vez, yo le pasé por encima un tubo. Ah, mala suya. Hay un carrito de compra o algo así. No, esquivé un carrito. Había un carrito de compra en la I4 y lo esquivo. Cuando caigo nuevamente al carril, parece que más abajo había un tubo del carrito de compra y ya ahí no podía esquivarlo porque era, ¿sabes? Tenía dos carros a los lados, no podía frenar porque había un carro atrás y era como, ok. Yo tengo miedo porque ya mismo también Adrián nos saca la licencia. Oh, esto sí que va a ser. Pero yo no quiero el carro de mami, yo quiero el carro de papi. Espérate, ahora, espérate, déjame buscar aquí música. Aquí está. Señoras y señores, hay alguien que va a perder el pelo y no voy a ser yo, voy a, yo lo perdí porque la que mi guagua tenga un guayazo. espérate, espérate. Voy a contar lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer estábamos en un multipiso y el multipiso tenía como unas columnas. Ah, diatres, sí. Y tu papá abrió el baúl y el laguabo estaba justo debajo de esa columna y el baúl hizo ¡pah! Ah, choc. Estaba con unas amistades. Y la lagrimita le hizo así. Estaba con unas amistades. Fui a buscar al aeropuerto con unas amistades. ¡Hablando con la amistad! No, no, no. El pana es igual que yo con los carros. Somos bien... Y cuando, cuando llegamos, oye, me paro justamente porque era para buscar el carro de él. Está en un multipiso y ese multipiso tiene como una valla. En igual, unas vallas de metal. Y cuando paro, paro justo donde está la valla. Pero no me di cuenta. Abro el baúl porque, vamos, que el baúl ahí abre es alto, pero esa valla está bajita. Así cuando abrí, me bajo de la guagua para coger sus maletas para ponerlas en su guagua para que se pueda ir para su casa. Y cuando abrió, ¡PAM! Y yo hice, ¡Diátra! Y el pana me dice, Ale, este, como que relax, vamos a bajarla. Y yo, no, no, no lo bajes. Déjala ahí, abíjate. ¿Sabes cómo queda? Y él, como somos igual en ese sector, él bajó, él bajó y decía, no, déjame ver porque yo creo que es de guayo. ¿Está venido? Dijo duro. Entonces, tuve que darle un poquito más para frente a la guagua y él ahí buscándole esto y me decía, mira, no, no veo nada, pero es de noche, después mañana chequea. Estaba ahí. Cuando no te quiera prestar la guagua, tú le vas a enseñar el aro que está tu guayao y eso. En corrección, los dos aros. Pero, la bonita, la pera, la pera. En el mofle. Ay, Dios mío. Mira, voy a, Adriana, yo tengo aquí como unas preguntas, las quieres leer tú para todos nosotros. Vamos a ver. Ok. Aquí empieza aquí desde esta. Ok. ¿Qué? Desde esta. Ok. Ok. Vamos allá. Son unas preguntas para todos nosotros. Preguntas para nosotros. Ok. Vamos a bailar. En este momento, preguntas para nosotros. Si los animales... Ok. Yo no sé de qué hay lo que está pasando, pero vamos a ver. Si los animales pudieran hablar, ¿cuál sería el más sarcástico? Si los animales pudieran hablar, ¿cuál sería el más sarcástico? Wow. Yo creo que un gato, los gatos podrían ser los... Un gato, el más sarcástico. Siempre tiene la cara ahí. Ok. Díjate, como que no... Estoy ahí como que loading, no se me ocurre... Un cocodrilo. Si los animales pudieran hablar, ¿cuál sería el más sarcástico? Te tenemos que mencionar animales, león, tigre, tiburón... Díjate cómo va a jugar... Es lo que piensa Alec. Dale, exacto. Gire, Eli. Gire. Los pudos. Max. O sea, Max. En especial, Max. Porque hay veces que Max está sentado en mi falda y él me está mirando así. Y yo, pero ¿y cuál es tu problema? O cuando yo, cuando estaba Megara, él, yo, Adriana intentó sobarlo y le hizo... Y yo, mira, este... Y tú, Adriana, ¿qué tú crees? Iguana. ¿Las iguanas serían sarcásticas? Creo que sí. Iguana. O sea, te veo un colazo. O la vez que Max tenía un trit y yo lo fui a tocar y él tenía los ojos bien bonitos, estaba así. Y yo sobándolo y me decía... Como si estuviera feliz, o sea, esos hojasos. Y yo, mira él. Exacto. Como que, ay, qué linda, pero no me toqué. Y todavía Alex, no tengo... Adriana, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, aquí me engendí. El mismo está en coma. No encontré nada. El mismo está... No estaba preparado para esa pregunta. me morí. Es que no, no me dijeron nada, pues dale, dale, zumba. ¿Qué es más molesto? ¿Que se te quede comida atrapada en los dientes o tener una canción pegajosa en la cabeza todo el día? Ah, diadre. Tener la comida en los dientes. Comida en los dientes. De verdad. Sí, pero tan mal... Sí, pero espérate, lo que pasa es que hay veces que se te pega una canción que no te gusta. Ya tienes ahí, repito. No te pasa. Y después, como que tú escuchas una canción, yo no sé si esto pasa, pero a mí me pasa. Hay canciones que me molestan. O a veces es un anuncio y está ahí el anuncio. Ajá, y de momento hay cosas que tú dices como que, eh, qué sé yo, mira, una canción que yo decía, ay, ¿qué por qué la canción? Quiero mi pancho. Ese anuncio. Ese anuncio. Más callo, falta el anuncio. Es bueno. Sí, pero a mí, pues a mí no me gusta. Y lo tenían pegado. Pegado, pegado. Y yo decía, papi en la bañera, quiero mi pancho. Literal. Cállate. Vive, cállate. En todos lados. De momento estás así, que como que te levantas y tú en mente. Adriana, ¿a ti te gusta esa canción? Sí. Yo creo que podría poner pegado. Adriana, cuando se te queda, cuando tú estás comiendo doritos y un canto de doritos se cae y se te queda ahí. O popcorn. Y el popcorn es malísimo que te queden los dientes. Eso me pasó en el cine. Yo ahí, ¿qué hago? Bueno, el cine está apagado, sigue ahí. A mí me ha pasado al lado de Adiel y yo acá. Próxima pregunta. ¿Qué es peor? ¿Un corte de papel o una quemadura en la lengua por sopa caliente? Un corte de papel. No, sopa caliente. Corte de papel. De verdad. La isque la sopa después todo lo que te comes. Sí, porque el corte de papel no usas el dedo. Ese dedo ya de estos, pero cuando te quemas. pero las cosas que son aquí. Ah. Sí, sí, pero sabes que, ok, como que lo tienes ahí, pues voy a quedarme aquí. Y puede seguir funcionando. Pero si te quemas la lengua, que esa es que más heavy. Adriana dice, pero quiero no comer. Adriana se corta y se queda en la cama. Yo me acuerdo la última vez que me pasó fue en kindergarten. Tan traumático fue que todavía me acuerdo. Terrible. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Yo estaba cortando el papel y como que hice así con el papel y se escuchó el y yo aquí con todo eso cortado. Y viste la tripa salirse por esa cortadura. La lengua. Todo lo que tenga que ver con la lengua, porque yo me la mordí me la he picado con el metal del queso de Dorito. Abrió el queso y lo hizo así y se cortó la lengua. Entonces, a mí me da una risa cuando ella era bebé. Es chiquita. Ella estaba comiendo y de momento estábamos vacilando y ella empezaba a llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú lloras? Me mordí la lengua. Es que yo me enfogono cuando yo me mordí la lengua. Me enfogono porque es como que tanto espacio en la boca y te muerde en la lengua. Yireli cuando chiquita iba a verlo. No, era que hacía. Estábamos así normal y Yireli estaba comiendo y de momento Yireli con la lágrima aquí. Mirando para el horizonte. Como que no era que decía algo. ¿Qué te pasa? Se me ha mordido la lengua. Me ha botado sangre. Ay, otra vez se me mordió. Pasaba mucho con Yireli cuando chiquita. Pues ya entiende mi molestia. Me pasaba mucho. Odio morderme la lengua. Sí. Tiene la lengua hiperactiva, Yireli. Próxima pregunta. Esa lengua tiene abdominales ya. ¿Qué es más raro? ¿Una piña en la pizza o chocolate en las papas fritas? ¡Chocolate en las papas fritas! ¿Qué es más raro o...? ¿Qué es más raro? Ok. ¿Una piña en la pizza o chocolate en las papas fritas? Chocolate en las papas fritas. Yo no entiendo el hate de piña en la pizza. No, no. Piña en la pizza. A mí me gusta. No, no, no. Una pizza con piña, eso debe ser... Nunca lo he probado. Eso debe ser ilegal. Nunca lo he probado. No, no, no. Es que ya yo quedé traumatizada con el jamón con piña que a mí me da cuando chiquita. Sí. Jamón con piña hasta llegamos. Yo me acuerdo que a mí me dio un plato. Yo era chiquita y yo estaba pintando los vasos o los platos. Día, ¿te acuerdas de lo que estaba haciendo ese día? Yo estaba en la marquesina cuando me dio la manía de estar pintando los platos, los vasos, plásticos, qué sé yo qué. Y a mí me trajo un plato con jamón y un rodaje de piña ahí. Y yo... Yo nunca me lo había. Alex, tú te lo comías. No, no, no. No, eso no. Y ya en casa yo lo hacía. Bueno, pues tú pensaste que me lo comí y yo odio. Papi, yo no lo comía, tío. Lo que pasa es que yo no le echaba el canto de piña, pero sí tenía la salsa de la piña. No, no. Jamón con piña. No, yo me acuerdo el círculo de piña. Ah, porque yo servía el jamón y le ponía la piña, pero a él no le ponía la piña, por eso la comía. No, no, yo no lo comía. Ya. La enchufó. Pero las papas también se las comen con mantecado y más o menos eso sería como chocolate, ¿no? Por eso yo dije a piña. Porque yo de por sí con las papitas... ¿Qué ustedes...? Una pizza jaguaiana sabe bien buena con los jamoncitos, la piña. No, no puedo. La pizza con... Ok. Y entonces, pero mira, se come arroz y amarillo. Pues es lo mismo, es dulce y salado. También, pero no es con piña. No, no. No es con piña. Es dulce y salado. Pero no es con piña. Pero no es con piña. ¿Alguien tiene aquí alguna mezcla de comida que no le guste comer? ¿Ah? O que le guste pero no sea popular. Ah, exacto. Porque hay gente que le gusta cosas que tú dices, mira, yo admito que esto que me gusta a todo el mundo por ahí me encanta. Es más, yo he visto... Le gusta el popcorn con chocolate. Yo he visto... No sé si sabe bueno, pero hay una celebridad que come mantecado con olive oil y sal. Oh, qué asco. Pero mucha gente lo ha probado y dicen que sabe bien bueno. ¿Sabes lo que probé el otro día? Y me gustó. Se supone que yo no tomé café pero el otro día, el día de la tormenta, me llevaron café. Ay, se me vio el nombre del lugar pero... De nuevo. De nuevo creo que café. Sorry por el nombre. De nuevo. Y me llevaron un café con aceite de oliva y sabía bueno. Sí. Y de hecho cuando me lo da, como que me lo explico, era con aceite de oliva. Llévame hoy a probar. Esa es buena, podemos ir. No, pero el aceite de oliva y creo que tiene limón o algo así. No me acuerdo cómo era la vaina. Uf, that's weird. No, pero cuando, yo como que, cuando me lo dijo, yo le dije, lo voy a probar. Pero era como que... Yo sí probé el bizcocho de zanahoria que traí. Y era sin azúcar, lo probé. Y entonces, el café sin azúcar, obviamente, es un poquito más amargo. Pero te voy a decir algo, no le hacía falta azúcar. Y sabía, tenía un... Y yo no soy amante de limón. Tenía como que un toque de limón, pero no te sabía limón full. Y el aceite de oliva le daba un toquecito distinto al café. No sé cómo explicarlo, pero distinto al café y sabía bueno. No estaba malo. De hecho, como él trajo varios cafés, el que yo quería era con leche de avena, pues ese de aceite de oliva se lo di a uno de los compañeros y lo probé y me decía, oye, esto está bien bueno. Bueno, me decía, ¿qué tiene esto que sabe tan... y lo probé. Para mí, cuando lo dicen, como que... No, pues llévame. Pero estaba bueno. ¿Tienes más preguntas, Adriana? Adriana, próxima pregunta. No, no da tiempo. Seguro. Ok. Si fuera un superhéroe, ¿preferirías usar capa o máscara? Máscara. 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 Yo usaría la capa. Máscara. Máscara. Máscara, máscara. Máscara mejor. Máscara. ¿Qué es más divertido? ¿Un parque de atracciones con montañas rusas gigantes o uno con piscinas de pelota gigante? ¿De pelota gigante? Las piscinas de bola. Ah, ¿qué es? ¿Pelota gigante? No, un parque de atracciones. Parque de atracciones mil veces, sí. Sí, sí, sí. Ya, esa es... Esa era fácil. ¿De dónde se va a hacer esa pregunta, Leirá? ¿De dónde se va a hacer esa pregunta? Este, Jirelin me enseñó los resultados de Lemaray y yo fui a ChatGPT y le puse tradúceme esto. Lo tradujo yo. No entiendo todavía. ¿Qué significa? Me puso todo lo que significa. Le puse tratamiento, causa. Ay, no, chavos. Ahora, esto va a ser el nuevo Google de Leira. Ahora ChatGPT va a ser el nuevo Google. Pues ahí es que Alex dice tenemos que grabar podcast y yo me puse a buscar y como que preguntas qué sé yo que grabar y ya las tengo ahí. ChatGPT. ChatGPT, te falta un poquito. Deja de estarme choteando. Yo cogería la piscina con bolitas. No, el parque de resoluciones. Es que a mí me gusta hace tiempo que yo no voy a una piscina. Porque tú eres una adulta. ¡Se jo! Anyway, ajá. ¿Qué es más aterrador? ¿Un payaso amigable o un muñeco de ventriloquo? ¿Qué? Con una sonrisa constante. Muñeco. De ventriloquo. De ventriloquo. Vamos a hacerla que esta es la última pregunta. Espérate. ¿Qué es la última? Sí, perdón, la pregunta. La pregunta también buena, ¿viste? ChatGPT. Para la próxima. Pero es la última. No la borré. Mi consejo. Es que yo borré unas cuantas. Mi consejo para cuando usé ChatGPT. No todo lo debes usar. Por eso yo borré. Gracias a Dios, pues. Pero como tenía prisa, no borré todas. Lo vi, lo vi. Pero las primeras estuvieron buenas. Esa última la podía borrar. Por eso, esas últimas se me quedaron. Pero las anteriores estuvieron buenas. Las primeras estuvieron buenas. Sí, pero siempre, ChatGPT. Hice trampa en mi asignación. Cuando yo uso ChatGPT, de 10, Arismo, si yo quiero dos, si yo quiero, por ejemplo, preguntas, y quiero que me de dos preguntas, le pido que me de diez. Ah, no, yo se las pedí. Por eso, lo que pasa es que yo las estaba borrando. Yo borré un montón. Y este, pero se me quedaron esas dos que estuvieron como que bien porquería. Pero ustedes, ustedes deberían seguir, seguirme la corriente. En vez de estar criticando. Adriana, 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 te pido por favor que arregles esta sección ahora mismo. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Adriana, por favor, cuéntanos cuál es ese flamante chiste, por favor, brinda luz a este podcast porque le irá buscando sus preguntitas como que no funciona igual. Adriana, cuéntanos. Para decir algo, se tienen que reír de este chiste. Eso es lo que queremos, haznos reír. Porque la que me dio la idea de este chiste está viendo este podcast. Anda, ¿quién te dio la idea? Vamos a ver si se ríen. Vamos a ver para que tú veas. Pero después vas a decir quién fue. Sí, después voy a decir qué voy a decir. Anda, espérate, qué nervio, qué nervio. ¿Por qué? Oye, funcionó, funcionó, funcionó. ¿Por qué una escoba siempre está sonriendo? ¿Por qué una escoba siempre está sonriendo? ¿Por qué? Porque siempre va riendo. Va riendo. Y me lo dijo Abuela Luli. Mami, 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 te voy a decir una cosa. Es tu Mike. Abuela que me voy a querer. Para eso yo gasté esto. Mami, por favor, no me defraude. No me defraude, ¿sabes? Yo sé que tú tienes mejores chistes que esa. Por favor, por favor. Esta estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mi madre, respeten a mi madre, ¿ok? Respeten a mi madre. Qué buen tu primer intento. ¿Algún otro, Adriana? No. Me voy de uno, me voy de uno porque ya no hace falta más nada. Adriana, dile ahí, dile ahí, no hace falta más ninguno. No. Gente, gracias por haberse unido a este podcast. Para nosotros es un placer hacer este tipo de contenido. Nos gusta mucho, nos gustaría que esto continúe creciendo y la única manera que esto puede continuar creciendo es que usted comparta este contenido en sus redes sociales, para que tenga un poquito más de salida. Si les gustó este podcast, no olviden este... Si te gustó. Si te gustó. Si les gustó. Si les gustó. Si te gustó. Si les gustó. ¿A quién tú le estás diciendo que sí te gustó? A la gente, a la gente. Si les gustó. Se va a formar una pelea. Si les gustó, me olvidé el acento en la O. Si les gustó este contenido, no olviden comentar. Si les gustó, escríbanme privado. No olviden comentar qué fue lo más que les gustó para nosotros también tenerlo en mente y hacer cosas más similares a las cosas que a ustedes les gusten porque esa es la idea de lo que queremos ver y continuar haciendo de este tipo de contenido. Está largando, está largando para que no tengas que hablar contigo. Ahora bien, activen la campanita de estos videos para que cuando se suban estos podcasts le lleguen a ustedes la notificación de que subimos podcasts nuevos para que sea más fácil para nosotros tenerle esas vistas ahí. Este Adrián está estirando, estirando. Y por último, a Leira la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales, a Adriana como Adriana D'Alba, a Jirelis como Jire.Díaz y a mí como AlexDíazAD en todas las redes sociales. Nos vemos el jueves en la terapia y el martes. Resumimos podcasts los martes y los jueves. Dios los bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo en este episodio de Los Díaz. Los Díaz. Bye, bye. Los Díaz. Los Díaz. Los Díaz. Somos Los Díaz. Los Díaz. Los Díaz.